Hola, hola, soy Keito Homba, bienvenido a mi canal, hoy vamos a ver un ambiente tradicional de aquí en Venezuela, juego Caraca Magallanes, no sé por qué siempre dicen Caraca Magallanes, Magallanes Caraca, bueno no empecé, pero aquí José Bernardo Pérez, vámonos. Y mira, aquí Caballete, preparando, ¿no? Caraca Magallanes, desde principal, desde muy temprano, ¿verdad? ¿Puedo entrar de Cuba? Gracias, agradezco, voy a conocer preparación, preparación allá, no sabía, hay que ver, vendedor está preparado, hay que conocer, mira, mira, mira aquí muchacha, ya preparaste todo, rápido, Caraca Magallanes, diferente, ¿no? Siempre, Chirinos, siempre, hay Chirinos, voy por allá, gracias Ayer, buena, ¿cómo estás? Mira, ¿cómo estás ustedes? Ay, mira, esa es mi mamá de aquí, todo bien, ya entré mucho tiempo, mira, ¿cómo estás? Mira, preparador todo, todo preparando aquí, seguridad está listo, ¿cómo estás aquí? Todo bien, ¿cómo estás? De Cuba, yo vine aquí para preparación de Caraca Magallanes, puede conocer, ¿verdad? Todo, seguridad está listo, activo, gracias, pero llévame, llévame, ¿quiere? ¡Vámonos! Ah, mira, no quiere, pero ya entré muchas veces, tímida, 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 chao, gracias, ¿cómo estás? Voy a conocer aquí, yo no sé, epa, ¿cómo estás jefe? Mira, jefe está preparando todo, ¿no? Así, está temprano, ¿a qué hora empezamos? A las seis, voy por allá, jefe, ¿cómo estás? Usted está, vendedor, permiso, 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 aquí, está bien, aquí, aquí, todo cerveza, y otro, como galleta, o chuchería, toda la cosa, esa otra persona, ellos van a traer a ellos mismos, aquí toda cerveza, ¿cuántas cervezas, más o menos, hoy? ¿tiene cuántas cajas tiene? Yo, yo, yo solamente, yo quiero vender 30 cajas, 30 cajas, ¿y cuántos vendedores aquí? No, aquí intentaba como una doscientas cajas, ¿200 cajas? Fácil, Karakamagaña, fácil, aquí le gusta, ¿no? Gente le gusta tomar, volar, escuarela, suria, todo cosa, así, ya tomaste una o dos, para calentar, calentar motor, así, ¿cuarto para calentar, calentar nada más? Así, gracias, yo quiero saber, siempre, yo estaba trabajando en campo, entonces, yo no sabía así, gracias, gracias, ¿cómo estás jefe? ¿todo bien? Preparando, así, así, 40 cajas cada una persona, una guara, increíble eso, vamos a conocer ya, todo, ¿ah? Imagínate, y vende todo, casi, intenta, casi, ¿verdad? Porque cerveza en ese es necesario, ¿verdad? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Preparando, preparando, permiso, te digo, ¿cómo estás? ¿Ah, sí, es la guía? Ah, sí, es la guía, es la guía, es la guía. Vaya, te digo, mira, 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 no, es el guían, va, es el guía, es la guía. ¿Estás preparando, preparando, vale? Sí, hay que hacer. Imagínate, Marín, está viendo todo con trozo, ¿también? Mira, mira tú. ¿Es la guía? ¿Este es la guía? ¿Es la guía? ¿Es la guía? Sino. ¿Es la guía, es la guía, es la guía. Oh, es el guía, es la guía, pero sabe que es la guía, pero es un guía, es el guía, no, pero sabe qué es la guía. Nooo ¿Y japonés, japonés? ¿Japonés? 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 Partico francés ¡Ay! ¡Gracias! Pero inteligente, multidioma ¿Verdad? ¡Oh! ¡Coño! Mucho respeto a ese inteligente Habla Brasil ¡Para meter fan en portugués! ¡Fan en portugués! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué obvio! ¡Pero dice por interno de repita! ¡Mario! 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 ¿Tú eres Mario? ¡¿Cómo estás señor? está bien, preparándonos todo, ¿verdad? gracias, mira llego, llego, ya está preparando, ya abierto fanático, no sabía, mira mira, ya Magallanes preparando, preparando, ahí, 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 así ya preparando, quizá, ah, anillo, mira anillo, anillo, vamos a entrar otro nivel, Nacho, ¿todo bien? parece seguridad, pero parece como malandro, me asusto mira, mira, mira ese cara, ¿a qué hora llegaste? pero, ¿a qué hora llegaste de ayer? al torero mañana, 10 llegaste no hay libre, 3 semanas, semana que viene, Puerto la Cruz, otra vez Nacho, espera, mira voy por allá, te voy a ir a conocer, ¿qué pasó Nacho? ¡eh! voy a ver la seguridad, gracias, agradezco, para grabar, ¿verdad? aquí también caballete, gracias, agradezco así, así, perfecto, perfecto, mira, perfecto, bonito, está bien, perfecto, mira, ahí, 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 me gusta eso, ahora así, así, mira, perfecto, futuro Magallanero, mira, oye, picha quecha, mira, picha quecha, ahí, 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 ahí ya está, está, estoy arriba amigo, si me acertado ya oye o me, más, más distancia, más distancia, oh trabaja ahí, con duro pues esa vaina pero, Tampaya, déjame, a través de la radio, oh mira, mira, oh mira ¡noper Dios, Dios! ¡voy, Pablo! ¡buena, me gusta eso! ¡Ajá! ¿Cuántos años tienes ya? Sí, ocho Preparando Ocho años más Perfecto, perfecto Eso, eso Ah, qué bueno Buena, buena Buena, perfecto Sin permiso, yo voy a entrar Ay, no puedo Voy a grabar aquí Preparación, ¿verdad? Preparación, jefe Mira aquí anillo, yo no tengo anillo Mira esa calle, cara de calle Pero seguridad de calle, calle duro Así, ah, preparando Ay, mira, mira ¿Cómo están? ¿Cómo están? Todo bien Ah, mira, preparación aquí Ya haciendo Jefa, Daniela Mira, paparazzi Daniela-san, jefa, preparando ¿Cara de cansada o cara de seguridad, señores? Mira, mira Mira, cara de seguridad Sí, tiene que ser como bravo Pero cara de cansado también parece 50 y 50 Mucho respecto ¿Verdad? Equipo, ustedes son todo equipo ¿Verdad? Gracias, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Verdad aquí? Bueno, tiene anillo ustedes hoy entonces Sí Ah, bueno, bueno Así preparando Voy a grabar todo Todo ¿Viste? Yo también súper fanático De ustedes ¿Eh? Súper fanático De ustedes, ¿viste? Yo también viajando a todo lado Yo también viajando a todo lado Ayer Allá en el grado En el cardenales Ay, 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 peligroso Albert Martínez viene Está diciendo Allá el fanático de los cardenales Dice que no ¿Eres medio marico? No, no, me entiendo Ja, 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 ja ¿Verdad? Un último Ah, sí Último Caracas Magallanes Temporada Alalala Felicidades Déjame ver Gran anillo de matrimonio Ay sí Cuando comernos ganamos Ah sí, es el tra... Mira Super mestioso ¿Verdad? Super mestiesto ¿Verdad? Eso es Hay que seguir misma Así es Así es Ayer comiste Sí Hoy también Hola, ¿Verdad? Hoy también Hola, ¿qué tal? ¡Bien, bien, bien! Sí, bueno... Mira, todo está aquí. Aquí es Jelente. Aquí es Jelente. Jelente, Maxi, y también Luis. ¡Ay, ay, ay! ¡Ajá, jete! ¡Echo, jete! ¡Dé, jete! ¡Roberto, buenas y! ¡Reguere! Gracias, ustedes son jete! aquí gracias aquí también todos todos de equipo cansado verdad bien y amigas a mí es nada más amigos enemigos en el juego nada más cómo estás cómo está todo bien mejor imposible tenemos salud imagínate eso es más importante estamos en béisbol y tenemos salud estamos en venezuela feliz con mi gran amigo aquí presente pero eso es verdad nosotros estamos olvidando de verdad mucha gente por cuando muchas cosas pero nosotros tenemos salud es suficiente la taza lisa alguna persona me escribió de ese es como prima de tuyo así es de verdad no de verdad gracias a ver el coca luis andrés el hoy te mandó a decir que un saludo mucho saludo así sí sí por favor permiso ahí escobar también escobarito solito como es el cabezón qué pasó escobarito todo bien de cuba yo estoy grabando pero chequeando y tu nombre está ahí eso es no de culpa paparazzi de culpa paparazzi como está todo bien hermano todo bien gracias agradezco paparazzi paparazzi aquí bueno está cambiando cambiando entonces vamos a entrar a entrar tan 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 Yo estoy caminando todo, pero mira, así practican Hay que coger, hay que trabajar, hay que trabajar Habla, habla, hay que trabajar Mira, así, así Sí, 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 hay que hacer, hay que hacer Mira, hay que hacer Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, yo soy paparazzi hoy Paparazzi, mira, hay que trabajar, hay que trabajar ¿Qué? Medio, 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 medio Eso, me gusta, activo Eso es, mira Mira, goccia de Merida, eso es Italiano, bonjour, bonjour Gracias, gracias Así, así Mira, aquí todo Así, así todo 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 bello, todo bello Preparando, preparando Carga Magallanes Ajá, así es Tú sabes, vamos a trabajar Exactamente, eso es Hay que preparar, probar, ¿no? Aquí mira todo Pichas Hola Aquí está el mundo de familia Mira, aquí está el mundo de familia Aquí está el trampolín ¿Trampolín? Candelo ¿Barrabá? ¿Sabes el cabra? ¿Sabes el cabra? ¿Sabes el cabra? El limonero Aquí tenemos la cabeza de ojos pescados Cabeza de ojos pescados El guajiro El peruano Acero, acero, acero ¿Cómo estás? Polis Polis No, no, no Yo le gané Así Así Hay que buscar Pero también Así Yo le gané Yo le gané Yo le gané Yo le gané Trina, tres bolitas Tres bolitas Pero así hay que gozar, ¿verdad? Todo día igual cosa No, yo soy pony, ustedes son caballetes Yo soy caballetes No chance, yo soy pony Ustedes son caballetes Viste Hay que salir de allá Mira, así es Hay que gozar, hay que gozar el béisbol Y amigos, pero enemigos en el juego Siempre rival Pero siempre Hay que Esa es la cosa Joder, joder Joder, joder Ay, ay, ay La pampara Es mentira No, ahora usted está aquí La pampara La pampara por allá Pero aquí también escucha Dembo, ¿no? Sí Gracias, pero gracias a ustedes Así es, familia Así es Amigos Espera Vamos, vamos Es Amigos Pero enemigos Aquí, ¿verdad? Rivales 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 Aquí yo voy a seguir ¿Cómo está usted? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Rivales? ¿Todo bien? Tranquilito Tranquilito ¿Rivales? ¿Todo bien? Tranquilito ¿Todo bien? Tranquilito ¿Rivales? ¿Todo bien? Tranquilito Aquí el último juego le escuchaba Entonces hay que venir Rivales Amigos pero enemigos Sí ¿Cómo está? ¿Todo bien? En el juego cuando se ve la campana ¿Todo bien? Sí, ¿verdad? Hola Hola ¿Está bien? ¿Metele diez carreras a Almagallá? ¡Hola, hola, 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 hola! No sé, no sé Yo soy medio, medio medio Tú eres neutro Neutro, neutro Yo soy neutro Yo soy neutro Yo no sé que venimos acá con nosotros Yo soy neutro, neutro, neutro Pero a la paca, a la paca, a la paca con nosotros ¡Para la paca con nosotros! No sé, no sé Si, si, si ha de oportunidad Si con gusto Yo soy liga venezuela Entonces nunca sabemos Si hay que hacer Mira cómo está ¿Todo bien Samy? ¿Todo bien Samy? ¿Preparaste eso no? Caraca Magallanes siempre ¡Oh! ¿Siempre? ¿O es como Caraca Magallanes nada más? Siempre ¿Qué pasó túnel? ¿Qué pasó? ¿Por qué túnel? ¿Qué pasó Socorro? ¡Ay! ¡Ay! Pero ¡Ay! ¡Ay! ¿Que esta ola caraca? ¡Llega tarde! ¡Ala! Está murtada ¿Cómo está? ¿Tú entiendes Maracucho? Prases del Maracucho Tristalito significa 33 mil veces malditos ¡Jajajajaja! Yo sabía 4 por más ¿Tristalito? ¡Tristalito! ¡Tristalito! ¡Aprende algo nuevo! ¡Tristalito! 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 ¡Mira! ¡Eso! ¡Pendiente! ¡Oh! ¡Gutti! ¡Gutti! ¡Tristalito! ¡Mira! ¡Tristalito! ¡Tristalito! ¡Mira! ¡Hasta ya! ¡Mira! ¡Tristalito! ¡Así! ¡Amigos pero enemigos! ¡Rivales! Chino y Nacho ¡Chino y Nacho! Tristalito aprendiendo ¡Así! ¡Llego tarde! ¡Llega tarde! ¿Llegó tarde? de él llegó tarde tiempo tiempo seguro como está todo bien seguro todo equipo jugando odiando todo me gusta me gusta así hay que hacer porque hay que sacar la camacha mira esa onda rondoncito siempre siempre llegando aquí de cómo graban todo pero no importa que hay que comprar amigo no te es caballete yo pone tu caballo otro lado yo soy poni pero caballero llegaste grande rígato no tan fácil jugando así no así no no fácil fácil no tatúes no 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 ahora es así pasión todo aquí increíble de culpa josé san grande rígat 10 años 11 años 10 años grande cuantos años de cupe una canción de 14 años 15 y todavía está grabando sea y pipi pipi hay que entre pipi pipi pasión verdad eso toda la gente tiene parte de también pero nunca se paraste para de béisbol siempre seguido seguido y ahora hermano también siguiendo así mucho respeto aunque un día puerto rico por favor déjame intentar cuáles mejor a mí hicieron y si no es increíble porque la verdad que esto ahorita que edite o tan y no tan increíble porque hablamos de monstruos verdad ayer un monstruo chino sino el diablo una pregunta o tan y hoy si no de verdad yo creo que si la verdad que lo que tu erita chino o tan increíble porque si me llengan sany baate o tan y o mas sui José San me gusta Matsui No, 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 dilo tú, dilo tú Otani o Matsui? Otani Matsui San, me gusta Matsui San, ¿verdad? Compañero tuyo, compañero tuyo Imagínate, Matsui San Buena memoria, buena memoria Buena gente, Matsui San, ¿no? Muy buena, respetuoso, respetuoso Todo, todo, Otani también Todo, todo Foto por ahí debe estar en mi casa Ah, sí, todo Imagínate, seis peloteras japonés El que jugó con Tampa, ¿cuál fue? Segunda base Iwamura Sí, 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 Iwamura San Yo lo conocí porque yo tocó en pirata Él vino en pirata un poquitico Imagínate, pero Me enfrenté mucho a Matsaka, sí Increíble, ¿no? Increíble, mucho tiempo Grandeliga Increíble Tira mucho chuto Y Jairo, Jairo, dice Jairo Ah, Jairo Jairo Ah, sí, Jairo No, chuto también Jairo, sí Chuto es sinca, ¿verdad? Sinca, sí, sinca japonés Sí ¿Y por qué? Pero un hombre, en serio, una familia Torea todo Grandeliga, ¿no? De cómo está entrevistando Pero increíble Papá, tiene buena Sí, el huevo así Bueno, imagínate No, el de mi mamá ¿Verdad? Un toalete, sí Verdad, hecho bien Me imagínate, así es Y pasaste a usted también, ¿verdad? Me imagínate No No Ay, ay, ay No, es de mi mamá Ah, mi mamá Pero aquí hay que gozar A mí me gusta Como Latinoamérica Así es Ustedes son Grandeliga, caballete Quien sea Super amable Debe estar lambiendo Tanto, compadre No, sea el lampeojo El lampeojo Que también el lampeojo Sí, pero a mí me gusta eso Es de Feli Ven acá Mira, mira ¿Verdad? Sí, que ha Sí, que lampeo ¿Verdad que es lampeo? Yo se medio lampeo Ay, 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 ay Oye, como seguro ¿A eso no puede estar llamando? ¿A eso no puede estar llamando? Es que solo quieren ver en Japón Sí, Japón le gusta eso A que tú no le coges la camarita Y esa es la de romper Claro que sí Hay que O lo que es el chino Hay que Hay que compartir Eso como un ambiente Ambiente bueno Mundialmente Mundialmente Ay, ¿qué pasó? Ay Ay, que jade Pipi, pipi, pipi Voy a poner ¿Cómo está? ¿Todo bien? Increíble Graneliga Gozando Y todo Mira, amigos Pero enemigos De arriba de eso Aquí, ¿verdad? Así es Así es Así es Amigos Pero con el caballete Nada más Todo bien Mira, así es Así, así Preparando Gracias, gracias ¿Cuándo llegaste? ¿Cuándo llegaste? ¿No te vi? ¿Cuándo? ¿Ayer? Una semana Una semana Una semana Gracias, caballete Aquí está Gracias, gracias Gracias por aprender Los japoneses también Gracias, gracias También agradezco Ay, ay, ay Llegó Caballete Ay, ay, ay Karaka también preparando Preparando, preparando Ay, ay, ay Vamos, querido Rival, rival Y... Aquí está bien todo Así es Así es Rivales Rivales Pero amigos Pero... Rivales Enemigos En el juego Así es Así es Adiós 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 Así es Yo lo voy a hablar con él Os, os, gracias Seguimos Ahí Vamos, vamos, vamos Carlos Müller Ah Ah Preparador físico Cachi Cachito Preparador Cachi Cachi preparador físico Bailarín Ay, 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 sí Bailarín Ah, es electrónico Electrica Mira Así Os, 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 os Os, os, os Ah Ah Nori Nori, mala mía Ah Último juego Así 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 Caraca Caraca Preparando Así Caraca Caraca Magallanes Tradicional Caraca Magallanes Dígame Dale, dale, dale Eso es Siempre yo ando Siempre yo ando De ayer Oh, sí Permiso Epa Como está la vaina Está bien, sí Coño, ex equipo, ¿no? Amigo, yo me tocaba ahí Ah, tocaba ahí, ¿verdad? ¿Qué va a hacer? ¿Te vas a por allá? ¿O solamente regalas de arma? Solo regalas de arma Ay, sí Ah, túnel, túnel ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ay, 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 ay Mira, túnel Palma, ¿qué pasó aquí? Ahí hay túnel Eso, eso, eso Otra mitad de lente Jajaja Hay coño Hay que joder, hay que joder Hay que gozar A ver ¡Grabio! ¡Soy yo! ¡Que me mire! Así, ¿eh? Hay que gozar Hay que gozar Qué bueno Hay que gozar Hay que gozar Permiso Preparación, ¿eh? Desculpa Ahí, 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 ahí Todo diferente Todo, todo preparado ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Hay que ser, ¿eh? Felicidades Yo quiero ver A todo Seguridad, choferes Clam House Médicos ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, la celebración! ¡Ah, mira! ¡Tan, tan, tan, tan! ¡Tan, tan, 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 tan! ¡Yo quiero! ¡Sí! ¡Confianza y polvo de alas! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Felicumperenio! ¡Felicumperenio, bamboy! Gracias, gracias No te pongas celoso Tranquila ¡Messi! 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 ¿Tú quieres cantar el himno nacional en todos los estados? Todo el estado, ese es mi completo, sí ¡Ay! ¡Ay! ¡Messi! 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 Mira, toda la gente está pendiente de fútbol Porque representa América Latina, ¿no? ¿América Latina? Sí, verdad ¡Messi! ¡Messi! ¡Abridor porteño! ¡Torza! ¡Está porteño! ¡Abridor porteño! ¡Retirado! ¡Activo aquí! ¡Mira! ¡Caballo! ¡Caballo! ¡Ustedes son! Ambiente, preparando, ¿no? ¿Abrieron puerta? ¿Fanático viene? ¡Hala! ¡Hala! Mira, aquí también, mira ¡Epa! ¿Cómo estás, Primo? ¿Cómo estás, Primo? ¿Cómo estás todo, Primo? Todo bien ¡Messi! 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 ¿Y tú? ¿Estás trabajando? ¡Messi! ¡Messi! así trabajando así trabajando y a caraballete caracas magallanes muy ocupado mira toda la gente caracas magallanes mi esposa mi hija a un placer ya estuvimos viendo es todo el día a ver el pozo azul a gratis mira cuando cuando va a publicar clásico este paseo no como está todo bien desculpa yo te grabando con está es como está bailarín belleza eso tengo yo te grabando grabando también yo también grabando así gracias te gasito de guan pero voy a conocer un poquitico más un día gracias a la gente de comunicación gracias hay que ser comunicación social ustedes también caracas magallanes es caracas leo leo aquí tengo la boca y crever aquí escucha tembol calentando calentando preparando preparando ¿verdad? preparando ¿verdad? ¿cuántos perros carientes usted puede vender siempre? depende caracas magallanes sí ¿verdad? todo tradicional siempre ¿verdad? eso es correcto hay 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 ¡Mira! ¡Mira! ¡Muchos anillos! ¡Mira, cómo estás! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Gracias, gracias, gracias. Mi amigo, ¿qué es? Aquí, mi primo asiático, Ho Chi Minh-san. ¿Cómo estás, Ho Chi Minh-san? ¿Cómo estás? ¿Y tú? ¿Como estás ocupado? ¿De Karaca, Magallanes? ¡De Karaca, Magallanes! Yo no sabía que escucha tambores al lado. ¿Usted siempre escuchaba en la oficina arriba? Sí, siempre se escucha arriba en la oficina. Esos son los de la suerte Vamos a ver Hey pare Nacho, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Ya esperando, mientras esperando a Argentina Ah, mira la vida Ah, abrieron Ah, abrieron, abrieron Ah, sí, permiso Ah, mira, abrieron, abrieron Empezaron, empezaron Permiso ¿Sabe qué es? Yo nunca entro a la tienda Magallanes Vamos a entrar Permiso Yo nunca entro aquí Permiso, también Permiso, desculpa, yo estoy grabando Pero desculpa, ay, no quiere entrar ¿Cómo está todo bien? ¿Sabe qué es? Aunque yo estaba aquí siempre Yo nunca entro acá ¿En serio? Primera vez Desculpa, tengo pena Permiso Ah, sí, ¿ah? ¿Todo tienda? Permiso, desculpa, ¿cómo está? Aguante, chavales ¿Cómo está? Tanto, tanto ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ah, sí, tanto todo ¿Ah? Ah, gracias, desculpe, gracias Ay, que saber Hay que saber algo nuevo Oh, mira Sabía, sí Vamos a volver a este lado Mira, ah, mira Vuelve a temporada Buenas Vuelve a temporada Vuelve a la vuelta 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 Gracias. 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 Gracias, gracias. Gracias, gracias. ¿Verdad? Magallanero. Hoy, mira. Caracas Magallanes. Todo caracista y magallanera. Así, ¿huh? Papita Manitostón. Papita Manitostón. Papita Manitostón. Papita Manitostón. Papita Manitostón. Sí, sí, sí. Así, así. Mira. Ceremonia va a empezar así. Ah, permiso de eso. Ah, sí. Todo son pelotera. Ceremonia. Felicidades. Felicidades. ¡Felicidades! Mira. Karacista. 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 Karnissa. ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Mira! ¡José! ¡Felicidades animador! ¡Así es! Felicidades para todos. Hoy la entrega de anillos de los campeones. Los insuperables navegantes del Magallanes. ¿En dónde? ¿En dónde? ¡Está bien! Todo adicional. Todo está bonito. ¡No! ¡Eso es! ¡Así, así! ¡Así! ¡Norriega, Norriega! ¡He Karaka Magallanes! ¡Tradicional! ¡No, no, no! ¡Eso es! ¡Oh! ¡Amigos perenarios Norriega! ¡Eso es! ¡Se es Karaka Magallanes! amigos pero enemigos me gusta me gustó me gustó amigos amigos ante el juego todo amigos así 12, 13, 14. ¿Usted es bien? Increíble, increíble eso, eso, eso ¿Por qué? Yo no? Yo hice ayer, antes de ayer otra vez pasa por ir para allá Chao porteño todo cerca de Falcón, porteño Falcón y porteño ¿Dónde son? Falcón Por sangre Ah sí porteño y sangre Ah sí La hermosa es porteño Ah sí ¿verdad? Ah entonces ya Como yo soy japonés solano Entonces porteño Falcón Es mi hijo Soy de coreano De coro Duna Sí, exactamente Ah sí Eso es el Karaka Magallanes, ese es el infante Eso es eso Sí, ganadores campeonatos Felicidades Mucho respeto Mucho respeto Están trabajando ustedes duro Hasta el señor Ramón Sin ellos Eso es equipo ¿Verdad? Éxito Felicidades Amén Amén Mándalo 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 Ni amigo Sí Es el señor Ramón así es, así es clave, clave eso bueno buen trabajo buen trabajo bien sigue así buen trabajo buen trabajo buen trabajo igual mal 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 ¡Vamos a Sábado! ¡Felicidades! ¡Mala mía! ¡Ay, mala mía! ¡Mala mía, increíble eso! ¡Mala mía, pavete! ¡Pontelo, mala mía! ¡Pontelo, mala mía, póntelo! ¡Pontelo, mala mía, póntelo! ¡Los hemos perdido el juego, póntelo! ¡Pobre el juego ahí! ¡Ah, no! ¡No permite! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Aquí así! ¡Anda! ¡Doctor, anda! ¡Anda, anda, doctor! ¡Ahí, mira! ¡Caballete, cómo está! ¿Todo bien? ¿Tranquilito? ¿Cómo ande? ¿Todo bien? ¡Mira, aquí hay que ser verdad? ¡Es el templo! ¡Eh, mira! ¡Así es! ¡La tierra, la tierra! ¡Campión! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡No tengo un desculpe! ¡Ah, sí! ¡Hola! ¡Riccardo-san! ¡Ay, ay, ay! ¡Riccardo-san! ¡Un, dos, tres! ¡Eso! ¡Riccardo-san! ¡Vas a la tuya! ¡Ala, la, 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 la! ¡Ala, Riccardo-san! ¡Buen tarabas, pero este es donde lograste, lograste! ¡Muchos tarabas, verdad! ¡Muchos tarabas! ¡Es increíble! ¡Muchos tarabas! ¡Muchos tarabas! Este era lo más! ¡Muchos tarabas! ¡Eso! ¡Ahí es! ¡Muchos tarabas! ¡Éxito, éxito! ¡No, no! ¡Yo quiero trabajar! ¡Muchos tarabas! ¡Uri que tal! ¡Muchos tarabas! ¡Muchos tarabas! Yo también, trabajando, viviendo en mi vida Viviendo en mi vida. así 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 verdad mucho trabajo verdad toda la gente toma foto y también le de sus redes sociales tiene que montar también imagínate gracias es que cada persona ahí pasa también difícil no así profesional profesional cada persona yo pensaba en otro lado belleza y eléctrica piso que estaba aquí preparando preparando ¡Gámbate Gámbate! ¡Gámbate! ¡Gámbate los animales! ¿Así? ¿ha? Pero compara que Magallanes está así ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están los maravilleros de esta noche? ¡Gámbanos la vigencia de los dos! Gracias.